Giovanni Huerta, auxiliar en dirección de turismo en Atlixco, informó que las visitas de los turistas bajaron la semana pasada por las altas temperaturas. Sin embargo, esta semana ya se ha recuperado la movilidad. Asimismo, emitió algunas recomendaciones generales para visitar Atlixco y los horarios de visita al mirador. Bajó un poquito entre semana, la semana pasada que fueron días más calurosos, lo que fue jueves y miércoles, pero en lo que es viernes, sábado y domingo, hasta el momento, todo normal, ha transcurrido con mucha influencia turística. Incluso ahorita que todavía hay mucha gente que nos viene a preguntar, que tenemos los módulos de información turística, los cuales también están brindando información. Y tenemos mucha gente, ahorita nos está llegando mucho extranjero, sobre todo de Estados Unidos, está llegando mucha gente de Estados Unidos. Ciertamente, pues, llevar agua, hidratarse bien, estar bien hidratados, protector solar, que bueno, obviamente las condiciones climáticas son ahorita fuertes. Y, pues, nada, disfrutar de la experiencia que tenemos, pero sí les recomendamos que vayan bien hidratados, con sombrerito, gorra y, bueno, bloqueador, que es lo más importante. Si tenemos niños más chiquitos, pues, igual llevarles su botellita, que estén bien hidratados o un electrolito, que nos ayude a, pues, no deshidratarnos. Bueno, el Mirador de Cristal está abierto de las 8 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo. El cerro, pues, obviamente se ilumina a partir de las 6 y media de la noche y, pues, mantiene así toda la noche hasta el amanecer. Pero, bueno, los horarios en cuestión del cerro es de 8 de la mañana a 10 de la noche en el Mirador de Cristal. Asimismo, invitó a ser parte de la Feria del Mezcal y el Pulque, ya que en próximos días saldrá a la convocatoria para que puedan ser parte de este evento. Lo que se acerca ahorita sería la Feria del Mezcal y el Pulque, que es del 14 al 16 de junio, en marco del Día del Padre, donde, bueno, las personas que quieran participar va a salir ya a la convocatoria en unos días para que, bueno, puedan estar dentro de esta feria. Finalmente compartió cómo fue la participación de Atlixco en la Feria de Puebla, ya que tuvieron aproximadamente 500 personas visitando el stand de Atlixco. Además, invitó a visitar este pueblo mágico. Nos fue muy bien, empezó el día 26 de abril y terminó el pasado 12 de mayo. Estuvimos en la Feria de Puebla a partir de las 9 de la mañana, que era cuando ya se aperturaba, montando nuestro stand, donde llevamos productos de artesanos de Atlixco, como pulseras, aretes, algunas cremas, aceites, mezcal, que también somos productores de mezcal. Y, bueno, se les dio a conocer tanto a los visitantes de la feria, como también a los compañeros de los demás pueblos mágicos, bueno, la presencia que tiene Atlixco y las actividades que tenemos en el estado. Teníamos alrededor, bueno, no hemos hecho bien todo el conteo, pero teníamos alrededor de 500 personas por día en solo nuestro stand. En términos generales, pues bueno, los datos, por ejemplo, el punto más grande fue el primero de mayo, que tuvimos cerca de 600 personas en nuestro stand, que fue cuando tuvimos más ventas y obviamente más visitantes. Pues que nos visiten, que visiten Atlixco, que también conozcan parte de los atractivos que tenemos, como el Jardín Mágico, el Mirador de Cristal, los museos, también tenemos ya, pueden acercarse a la dirección de turismo para que vean las cuatro rutas que tenemos, como la del mezcal, las flores, la de los museos, y, bueno, conozcan un poquito más de nuestro Atlixco. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.